Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. El caso denominado golpe de estado 2 genera reacciones pues el fiscal asignado Omar Mejillones informó que el juicio de la exmandataria Janine Áñez ingresará en la fase final tras culminar la presentación de pruebas documentales, testimoniales, digitales y audiovisuales. Asimismo en próximas horas se presentarán las últimas apelaciones de cargo y descargo para posteriormente dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción podría dictar una eventual sentencia en contra de Janine Áñez, siete exjefes militares y el excomandante general de la policía Yuri Calderón, donde la fiscalía pide hasta 15 años de condena para todos los acusados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. El fiscal Omar Mejillones también indicó que la acción presentada por Janine Áñez al Tribunal Constitucional no impide que el juicio continúe desarrollándose como lo escuchamos a continuación. En esa audiencia vamos a nosotros ver cuál es la directriz del tribunal, qué tiempo se nos va a dar para que nosotros podamos hacer los alegatos en conclusión. Si es que ellos tienen la misma línea que han asumido a momento de los alegatos iniciales, imagino que el día 4 de mayo ya se va a emitir una sentencia. El tribunal está siguiendo simplemente lo que establece procedimiento bajo un principio de continuidad. Está señalando a las audiencias en base a los recesos que establece el Código de Procedimiento Penal, no más allá de las 16 horas. Y nosotros estamos acatando también esa directriz en relación a la otra pregunta. Bueno, también el tribunal fundamentará por qué está disponiendo de que se siga el juicio y se pueda emitir la resolución. ¿Qué es lo que esperan ustedes, doctor, ya en la etapa final? Que se emita una sentencia condenatoria. ¿Cuánto? Cuéntame, doctor. Eso es lo que nosotros vamos a solicitar. ¿Estamos solicitando 12 años, doctor? Sí, vamos a nosotros solicitar más allá de la pena que establecen los delitos por la existencia de concurso de delitos. Yo voy a ir de 12 a 15 años, eso ya lo vamos a ver. ¿Para todos? Sí, sí, para todos. Doctor, ¿el recurso entonces no paraliza un eventual sentimiento? No está para el sano en este caso. Sí, sí. El tribunal ha dispuesto que se siga la continuidad de juicio y en mérito a ellos que no se ha convocado audiencia para ya los alegatos finales. Por su parte, el abogado del general, Pastor Mendieta, acusado en el caso denominado Golpe de Estado II, Javier Peñalosa, indica que tras concluirse la etapa de la presentación de las pruebas audiovisuales y periciales, el tribunal de sentencia podría y emitir su veredicto esta semana, pero a la vez esperan si el Tribunal Constitucional se pronuncia en respuesta a la defensa de Yanine Áñez, que presentó una acción que provocaría que el juicio se suspenda hasta obtener dicha respuesta. Estas eran las palabras del abogado del general, Pastor Mendieta, Javier Peñalosa. Se ha rechazado otra prueba pericial que ha presentado el Ministerio Público, como también la defensa de la señora Áñez, y se han retirado diferentes inspecciones oculares en diferentes entidades militares. Por lo que reitero, se ha agotado con la ofrecimiento y producción de prueba. Se ha señalado ya la audiencia de alegatos, donde ya las partes presentarán sus conclusiones respectivas, y posteriormente suponemos que en el día ya el tribunal va a emitir una sentencia ya en su parte desolutiva. ¿Cuál sería la presentación la señora Áñez? Ha presentado un perito respecto a una interpretación constitucional, respecto a sentencias constitucionales. Sin embargo, el tribunal ha considerado que el único ente autorizado para interpretar la norma es el Tribunal Constitucional. Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado una auditoría forense para establecer un daño económico respecto al traslado que ha significado de la señora Áñez. Sin embargo, también el mismo ha sido rechazado por el tribunal, en el sentido de que el Ministerio Público debería haberlo desarrollado en la etapa de investigación, conforme su normativa. También se pronunció la defensa del exjefe del Estado Mayor Militar, el almirante Gustavo Arce, quien considera que por norma este juicio debería ser suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la acción de inconstitucionalidad concreta planteada por la acusada Janine Áñez y que pone en duda la constitucionalidad de los delitos acusados como incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Estas eran las declaraciones del abogado Roger Valverde, defensa del almirante Gustavo Arce, que escuchamos a continuación. Bueno, si se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad, bueno, lo que correspondería es que se suspenda el proceso hasta que se resuelva ese recurso. Eso es lo que establece la ley. ¿Por qué, doctor, se debería suspender? ¿Qué dice la norma en ese aspecto? Bueno, en realidad no he visto, no he leído el recurso, pero hasta donde tenemos entendido, se están cuestionando los tipos penales por los que hoy están siendo procesados. En consecuencia, si se está planteando alguna inconstitucionalidad en ese sentido, primero se debe resolver si eso es constitucional o no. La defensa de Janine Áñez también reitera que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse respondiendo a la acción presentada para que el juicio prosiga. Además, el abogado Luis Guillén informa que se envió un cuestionario de preguntas al diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, para que responda como testigo de descargo de la exmandataria y cuente todo lo que conoce sobre el procedimiento, la sesión de asamblea de noviembre de 2019 y lo que se trató en la reunión de la Universidad Católica Boliviana donde fue partícipe. Estas son las declaraciones del abogado Luis Guillén que escuchamos a continuación. Lo que estamos solicitando, declarando la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de estos delitos. Delitos que, vale la pena reiterarlo, son difusos, son confusos y no brindan certeza a cualquier funcionario público que vaya a ser juzgado por estos ilícitos. El tribunal habría recibido la acción, presuponemos el día viernes, entonces el día de hoy vamos a tener algún pronunciamiento, algún proveído sobre la remisión de estos antecedentes. Se le ha enviado un cuestionario al diputado Carlos Alarcón a efectos de que responda a esto en su calidad de asambleísta. Él no tiene la obligación, al tener este puesto en este momento, de comparecer ante un tribunal. Por lo que se le ha enviado un cuestionario, lo han notificado la oficina gestora, el mismo también debe de ser absuelto y una vez de que se encuentre en el tribunal, pues leído a todas las partes. Es un cuestionario en referencia a lo acontecido primero en las reuniones de la Universidad Católica Boliviana y segundo, en virtud de su experiencia de asambleístas y se ha cumplido con el reglamento de la Cámara de Senadores. Él ha participado en la reunión de la Universidad Católica Boliviana. El abogado de Lidia Patti, Jorge Nina, en el caso denominado Golpe de Estado 1, califica de impertinente la acción presentada por Yanine Áñez al Tribunal Constitucional y según su criterio debe ser rechazada. Estas eran las palabras del abogado Jorge Nina que escuchamos a continuación. La misma ley da esa facultad de interpretar las normas a los órganos jurisdiccionales, en este caso al tribunal que está conociendo el juicio oral. En ese entendido esa proposición es impertinente y seguramente debe ser rechazada. Tienen que ser análogos. ¿A qué me refiero? A que los hechos tienen que ser similares a los otros hechos que se están planteando en una sentencia condicional. En ese entendido la sentencia condicional que está planteando en ese recurso de inconstitucionalidad no es aplicable y el tribunal condicional seguramente va a modular aquello y va a rechazar ese recurso. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.